La infantería de Marina, en sus más de 200 años, ha logrado mantener un alto grado de entrenamiento y avistamiento para entrar en acción donde y cuando sea adquirido. Representando la flexibilidad y dinamismo de sus funciones en los escenarios de combate antiguo y operaciones militares distintas de la guerra. Ejemplo de ello es su presencia en operaciones de cooperación internacional. Apoyo en catástrofes como lo fueron los desplazadores incendios de los años 2014, 2017 y 2018. Su presencia en distintas misiones de paz. Sin olvidar que estos infantes de Marina que hoy desfilan ante ustedes son una fuerza de élite altamente preparada para el combate donde y cuando sean requeridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!